Bienvenidos a otro video amigos, soy JPO, sep quemon y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate del torneo de Little Cap El cual espero que les guste un montonal porque esto como les comenté el día de ayer, efectivamente ya son los cuartos de final Primer combate de cuartos va a ser en contra del buen Horso, del cual recordamos bastante bien Y también de más, creo que tristemente su combate no pudo pasar y no puede traer varios por razones bastante dispersas Pero bueno, igualmente espero que les guste un montonal y creo que les gustará un montonal Así que vamos a ver rápidamente que trae cada quien para comenzar con este hermosísimo combate Vamos a ver que el buen Horso extrae aquí a lo que sería Furaki, también trae a este iPod, un Pokémon, un equipo bastante rápido al parecer También ahora otro Pokémon bastante rápido, Digletee, Digletee, el cual saben que soy súper pero súper fan También está el buen Drifon que en su momento dio problemas, esperemos que hoy también los dé O puede que no, es que cualquier cosa puede pasar con este Pokémon, el cual es una cosa bastante rota para la tier sinceramente También está Kotonik, es un Pokémon súper mega, todos saben perfectamente bien Y por último tiene aquí al buen Kragun, un Pokémon también de lo más interesante, que en su momento lo fue Y lo más seguro es que hoy también lo sea Vamos ahora a ver rápidamente que el equipo del buen Max trae a un equipazo en serio Simplemente tremendo equipazo Vamos a ver que trae lo que sería el buen Snivy, también trae aquí a este Blitzy Está Noibad, un Pokémon de lo más interesante, saben También está, creemos que es de lo más destructivo de la tier y que si lo sabré yo, saben Que si lo sabré yo También está por ejemplo este Pawnia que es un Pokémon también bastante roto Y por último tiene a Clamper que no sé exactamente el Pokémon como se utilice Pero creo que perfectamente es una variante defensiva Eh, me imagino, saben, me imagino Así que vamos para allá rápidamente Espero que les guste un montón, que la apoyen a muerte Y ojalá puedas alcanzar en este video la pequeña meta de tan solo 700 likes para más y más amigos Así que vamos para allá Ahí está, cuartos de final que comiencen señores Vamos a ver que ahora Max va a comenzar con nada más que Clamper Aún sigo sin saber si el Pokémon, lo más seguro es que el Pokémon sea una variante súper defensiva Vamos a ver que ahora Horcet va a comenzar con Fracky, el cual viene con ida y vuelta La pregunta ahora va a ser acaso si el Pokémon será completamente físico Me imagino perfectamente que no Porque puede que el Pokémon sea una variante mixta O perfectamente Elite, saben que vendría fantástico Vamos a ver que ahora va a cambiar a Coutonia Reitero, el Pokémon más tóxico, bastante bueno El cual le viene bastante bien que lo falle Porque este Pokémon siendo tan troll, carme que no le vendría absolutamente nada Pero nada bien Y ahora cambia aquí Max a Blizz Y el cual es recibido con un desarrollo bastante suculento Que le quita el objeto que va a ser una vida esfera que le va fatal Y vamos a ver que ahora lo va a cambiar rápidamente en este momento Previendo algún ataque imagino que de fuego para cambiar aquí a este Fracky El cual debería, ahí está, lo prevé de hecho bastante bien Así que ahora viene con Nitrocarga El cual conecta y le quita una porción muy pobre de vida Pero ahora el Pokémon es súper rapidísimo Vamos a ver que ahora viene con rayo Es que ahora el rayo le viene fantástico Y en este momento el primer Pokémon va a querer que va a ser nada más Sin nada menos que Fracky Así que Fracky sayonara amigo mío Sayonara Ahora van a meter aquí a el buen Digledy Digledy Aún sigue siendo más rápido este Blizz Que es un Pokémon rapidísimo doble filo El cual casi se lo carga de uno solo terremoto Bastante suculento Y adiós absolutamente a todo mundo Es súper eficaz El Pokémon no puede escapar Porque este Digledy Digledy Saben que tiene Tramparena Lo cual lo obliga a quedarse en pista Ahora va a meter aquí al buen Snivy Que lo debería aguantar bien cualquier cosa Vamos a ver que lo va a cambiar rápidamente Me imagino que aún siente que el Pokémon va a ser bastante útil Que puede serlo perfectamente bien Ahí está Ahora viene con Giga Drenado El cual lo aguanta súper bien No es muy eficaz Así que Esto está completamente controlado Y ya viene con otra vez Y ya comenzamos con el troleo señores Ya comenzamos con el bendito troleo Ahora viene con otro Giga Drenado El cual pueden ver que le quita una porción bastante pobre de vida Porque no es muy eficaz Y lo más seguro es que este Pokémon tenga el mineral evolutivo Así que lo aguanta perfectamente Y no vas a cambiar aquí a Fusel El Pokémon que en su momento Yo lo dije Fue una cosa Oh Dios Le quita bastante vida por cierto Crítico Era obvio Saben Era bastante obvio Y ahora obviamente también lo va a cambiar Porque no le conviene quedarse en pista Para cambiar aquí al buen Clamper Pero pueden ver que previendo este cambio Viene con lo que sería su título El cual le viene fantástico Porque ahora primero que nada Activa el tremendo Sumo de Vaya Que le recupera Más de uno De hecho Recupera 20 PC siempre Así que le recupera toda la vida en esta tier Vamos a ver que ahora viene con Acrobata El cual aguanta asquerosamente bien Ahora viene con un Escaldar bastante rico Vamos a verlo romper A uno lo más seguro es que sí amigos míos Porque Ahí está Es que este Pokémon Aunque es de lo más No sé si Troll Sinceramente sea la palabra para describirlo Pero Es un Pokémon de lo más interesante Ahora viene con Viento Hielo El cual le pega súper eficaz Y es que Ahora no sé menos Qué variante es este Clamper Porque el Pokémon aguantó demasiado bien El tema del Acrobata Pero aún así También súper random Tiene movimientos bastante ofensivos Así que Puede ser cualquier variante Ahora viene con otro Viento Hielo El cual Pueden ver que le va a pegar Demasiado fuerte No lo suficiente Tristemente Ahora vemos que le baja la velocidad Pero ahora este Pokémon Recupera otra vez 20 puntos de vida Es que este Pokémon En esta tier Básicamente es inmortal Amigos Es que básicamente El Pokémon es inmortal Vamos a ver Que van a cambiar aquí A Doku Que vayan haciendo este Croagon El cual tiene piel seca Por ende el Escaldar No le toca Vamos a ver que ahora viene Con Bomba Lodo El cual puede que lo mate O no Pues pueden ver que no Rayo confuso Ahora viene con Rayo confuso La pregunta del millón Va a ser bastante simple ¿El Pokémon se pegará? ¿O no? No tengo la más remota Sinceramente vamos a ver Que ahora el Pokémon En este momento Onda vacío Y efectivamente amigos No se golpea Así que Clamper Está fuera de combate Pueden ver que este Pokémon Es de lo más interesante Y de lo más increíble Va a ser ya El combate Y ahora el buen Noibat Vamos a ver Lo va a cambiar rápidamente Por el tema De que el Pokémon Le pega súper eficaz Para cambiar aquí De vuelta a Fusen Viene ahora con Vendab ¡Oh Dios! Es que Fusen Ahora Fusen Viene con fuego Fato una variante Una variante demasiado buena Demasiado Vendabal El cual es especial Afortunadamente para él Y ahora vamos a ver Que le va ¡Oh Dios! Crítico Y lo aguanta Con un PS Un PS Y aparte Lo confunde Señores No sé Si tenga Demasiada Buena suerte O mala suerte Porque pueden ver Que no se confunde Ahora viene Con reciclaje Sumo de valla Bastante rico Se la jugó Se la jugó Como todo Un campeón Se la jugó Como todo Un maldito campeón Y es algo que saben Perfectamente bien Ahí está La que ahora Sigue un efecto Bastante importante Vamos a ver Que ahora Puede que lo mate Ludo bastante Vamos a ver Ahora se pega O no El Pokémon No No se pega Reciclaje de vuelta Es que este Pokémon Está demostrando Ser inmortal Ahora viene Con otro tremendo Vendabal El cual veremos Es que 5 PS Pero no Tristemente No es lo suficiente Y es que Mientras el Pokémon Siga con reciclaje Es que veremos Un Pokémon Tal cual Inmortal Amigos Es que El Pokémon En este punto Es Y ahí está Ahora se confunde Tristemente No se quita La suficiente vida Porque ahora viene Con otro Vendabal Y a menos de que sea crítico Ahí está El Pokémon Efectivamente Lo aguanta bastante bien Aparte Recordemos que este Pokémon Ahí está Ahora ya no está confuso Es que Es que Fusen No sé si esto Se llame Trolear O se llame El tema De hacer Stalk Que también Sería bastante Posible Pero es que Este Pokémon Es inmortal Es que estamos No les miento Viendo tal cual Un Pokémon El cual Reitero Es inmortal Ahí está La quemadura Bastante rica Ahora viene Con el tema Del Onda Igna Lo más seguro Es que Para que este Pokémon Pues ya no se te recupere Bastante más vida Con el tema de esto Porque siempre que pierde La mitad del Pokémon Se recupera la vida Pero Desde este punto Le debería matar Lo triste Es que se quita El viento a fina Ahora no es más rápido Vamos a ver Que ahora sale al combate El buen Pauñard Y ahora van a cambiar A Fusen Porque saben que Este Pokémon Es totalmente de papel Para cambiar aquí A Coutonia Ahí está Desarme Bastante importante El cual Pueden ver Que le pega Medianamente fuerte Porque no es muy eficaz Pero eso sí Adiós al mineral Evolutivo Amigos Vamos a ver Ahora que va a hacer Va a cambiar rápidamente Aquí a Pauñard Para meter a nada más Y nada menos Que a Snivy Vamos a ver Si lo previo Bastante bien Ahora viene con paralizador El cual claro que sí Lo previo bastante bien Ahora llueve hojas Bastante rico El cual vemos Que no le mata Porque deja bastante cerca Solamente dos puntos de vida Esta tiene una suerte Demasiado Bueno ahora viene con Desarme El cual Se despide De el mineral Evo Le va fatal Esto le va fatal Ahora viene con otra vez Para que el Pokémon No cambie Pero dudo bastante Que el Pokémon Realmente quise cambiar Por el tema De que ahora Ya está más cuatro Saben La más cuatro De ataque especial Que es descomunal Saben Ya está más cuatro La cosa es que aún Tiene un montonal De Pokémon Los cuales son más rápidos Aguantan Porque no es muy eficaz Así que Ahora van a meter Aquí al buen Fusen Acrobata Muerte es más rápido La pregunta va a ser ¿Lo aguantas? No es que no hay forma Es que no hay forma Para aguantarlo Amigos míos Porque el Pokémon Perdió el mineral Evo Y aparte como no tiene objeto Recuerdo Pega con 110 de potencia Fuego fato Para poner el cual Es que este Pokémon Este Pokémon Está siendo la estrella Del torneo Totalmente Ahora desarme Bastante rico Y aunque esté quemado Este Pokémon Es tan pero tan De papel Que va a caer En este momento Pero es que Neta no entiendo Como este globo Como el maldito globo Está siendo la estrella Del torneo Saben Del torneo Ahora van a meter Este Pokémon El cual tiene Onda vacío Así que es imposible Que lo aguante Por ende Es por 4 Aparte vemos que el Pokémon Tiene la vida Es un Pokémon Es un Pokémon ofensivo Es que no hay forma Es que simplemente No hay forma Ahora vamos a ver Que va a meter aquí A el buen Cranny 2 Pero aún así Sigue siendo prioritario Onda vacío Y vamos a ver Que el Pokémon Está Bueno Pueden ver Que no cae Porque ahora Viene con Casus en el cual Ahora también Le pega por 4 Ahí está Ahora este Pokémon Está fuera de combate La cosa es que A este Horsux Solo le quedan Dos Pokémon más Vamos a ver Que ahora va a meter Aquí a el buen Creo que es este Ahí está Va a meter ahora El buen iPhone Que viene con sorpresa Y en este momento El Pokémon Es imposible Que lo aguante Así que Amigos míos El combate de hoy Se lo lleva Nada más Tenemos que Horsux Lo cual lo hace pasar Directamente A la semifinal El día de mañana El combate que veamos Será Quien salga Quien gane Obviamente Va a ser el rival Para este Horsux Del cual Espero que puedan estar Aquí mañana Obviamente Que puedan apoyar Este video A super mega muerte Y podamos alcanzar La pequeña meta De tan solo 700 likes Para más y más Neta Gracias por todo el apoyo Son más que increíbles Igualmente Si quieren suscribir Si no lo están Pues son mucho más Que invitados A formar parte De esta hermosísima familia Así que Nos vemos el día de mañana Con más y más Adiós amigos